Susana, como tú te la pongas, te queda bien de todas las cosas, o sea que eso no va a ser. Nos vamos a despedir, nos vamos a... Susana, nos vamos a despedir con una canción que le hemos hecho... Una novedad, una novedad. Escena absoluto del TN7. Que le hemos hecho a mi lío. ¿Eh? Venga, va. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!